Yo, Iván Cacho en Facebook Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Así que, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron este fin de la Navidad? Así que, básicamente tenemos un nuevo tema De un De este año que viene Que es Ya sabes El El tema de esta semana es Año Nuevo en Quechua ¡Adeque! ¡Ocreva! Empecemos Empecemos Año En Quechua Se dice Guata Y si quieres decir En Año Nuevo Voy a viajar Por todos los sitios Dices Muso Guatapica Guatapica Por esa Sin Tinta Vamos con otro También puedes decir En Año Nuevo No eres A ningún sitio Dices En quechua Guatapica casa ya para o así o así más y van y por último es y si quieres decir año nuevo o feliz año nuevo dices en quechua cosisca guata o suma guata esto podría y yo soy cipriano gracias por ver este vídeo si te gustó el vídeo dale like o sea dale manita arriba dale me gusta porque me encanta cuando te gusta y si te viene primera vez si te gustó el vídeo suscríbanse a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo bueno un aviso vamos a ver porque después de próximo año 2017 voy a estar en nuevo canal voy a crear un nuevo canal ahí voy a hacer vídeos de preguntas no sé lo que voy a hacer vídeos estúpides estupideces y así como germán o fernan po no sé lo que sea hay varias de todo locuras así que váyanse a pueden irse a mi otro canal si el nombre de este canal puede ver el nombre de este canal es hola soy papucho ahí pueden irse a ver los vídeos o voy a estrenar el primer episodio de mi vídeo así que pueden visitar este canal desde este año que viene ser 2017 y voy a estrenar un nuevo vídeo ya como ya les dije bueno es todo por el día también hago vídeos en otro canal que es cipriano y a nk pero hay algunos vídeos de que ha hecho sin traducción hay también se oscura visitar a yo hoy no sé después de este 17 vamos a tener también un nuevo vídeo en que ha hecho sin traducción bueno y no olvides de seguir redes sociales y facebook twitter instagram como y meinaia noca cani pa pucho hay bueno y esto podría bueno y si quieres saludos comentarios preguntas lo que sea por aquí abajo comenta para responderlos bueno y luego así que bueno esto así conmigo nos vemos próximo año si nos vemos en 2017 así que bueno que tenga un feliz éxito día pues no si te dis o a 2 a 45 кра que pasa a mierda que aquí la Gilaresa que la Fiona es 我 pedo uno de mis dientes más o 5 algunos pedidos que el objetivo de esta y luego iba a ganaromi no cuando fuera el cabo de oro con M lanternas o 6 y塞 un tipo de oro con ma fetchan uno de los minutos clientes mas así que a quién bien y si pas a quien me ha estado consulte la verdad que hay información que se os corren sí ocupadoras porque hacemos que la gente en lavenidos de ahora que te typingón de nujes que noting Unfortunately se para contact Yo aquí me haían, 합니다降os los contactando en aquí al Un spentos ¡Gracias!